de Barcelona. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores, junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión, el equipo del FC Barcelona enfrenta el Manchester City. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello en justa. Frank Lampard, Teo Hernández, Lothar Mataus, Frank Lampard, lleva la pelota de Lothar Mataus, toca y toca por los costados, esta no la puede fallar, viene el arquivo inicia. La bolilla. Es una sensacional tapada. ¡Se viene! ¡El fin llegó! ¡Merecidísimo! ¡Primer gol del partido! Lo han estado dominando, la presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba. Hoy por fin se les puede dar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Ahí recuperan la pelota en su área. En cualquier momento, tira la culebrita. Aleja la pelota de su portería. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí la controla Verón. Y ahí va avanzando nomás. ¡Qué bien como ha llegado el cierre! Tiro de esquina, a ver si lo empatan. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y la pelota aquí le queda. Ha entrado muy bien. Leal. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? Cuatro minutos le suman. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Ahí la tiene Verón. Fueron volando los primeros cuarenta y cinco minutos. Hasta acá llegamos. Y ahí está el árbitro diciéndonos que es el City el que mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo. Ahí van los pelotas en el área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Lejos se va la pelota. Gran corto defensivo. Ahí la juega Benicius. Ahí va la pelota acompañada por Gerrard. El Barça pierde la pelota. Y lo que se viene es tiro libre por el Manchester City. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Maravillosa reacción. Toma la pelota y no la suelta. Ahí está para ponerle. ¡Gol! ¡Gol! Y de nuevo todo parejo. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Barcelona va a realizar una modificación. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí está el chiste, tocando la pelota. No la apresta. Lewandowski para mandarle al fondo. ¡Gol! Eso sí se usa la cabeza, papá. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este juego. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Para sacar la pelota, Mataus. Controla la pelota y sigue. Pero la defensa corte ese avance. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Se la corta el último en tocarla. Fue un defensor. Míralo a Samuel Estúl recuperando la pelota. Ya tiene compañero Circa. Pero la defensa logra cortarla nomás. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más a este compromiso. Señoras y señores, el Manchester City se queda con la victoria. A pesar de que niña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso, la alegría que vemos cuando están festejando. ¿Se acuerda? ¡Se acuerda! Se acuerda. Cuatro. Y ya está ahí, ya está. Coge o la noche.